Apuñaladas fue asesinado un hombre en medio de una riña en el barrio Simón Bolívar en la Jaua de Ibirico. La víctima fue identificada como Leinique Rangel Ahumada. Según las autoridades, el hecho se registró a las 6 y 30 de la mañana de ayer en la calle Quinta con carrera tercera del mencionado sector donde Rangel sostuvo una pelea con dos sujetos que le ocasionaron las lesiones. Uno de los hombres a los que se enfrentó también resultó herido con arma blanca en la cabeza y hombro derecho. Los dos presuntos atacantes de Leinique Rangel fueron capturados. De acuerdo con las autoridades, Rangel Ahumada registra anotación judicial como indiciado por el delito de extorsión en 2013. Los dos sujetos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía como presuntos responsables de homicidio, mientras que en el lugar fue incautado un cuchillo. Efectivos judiciales adelantan labores de vecindario e indagaciones a fin de establecer los móviles de la riña y regaudar elementos materiales probatorios por este crimen.